Tengo el corazón herido, el hombre que yo quiero se me va, lo estoy perdiendo, estoy sufriendo. Ando de impotencia, no puedo retenerlo, amiga, mientras quede una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor. Si eres el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida, que vale todo si se lucha por amar. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo solo a ti, inventa un modo, no es posible que se pueda querer más. Pensando así lo perderás, y si él se va, lo habrás perdido, que me quedará lo que has vivido, tu consejo no me aleja del dolor. Que son los hombres, como una basura, pero qué bonito se siente que a una lequeña el oeste, como una guitarra, no te acuerdas, no te acuerdas, no te acuerdas, no te acuerdas, no te acuerdas. Son cosas de amor